La conocí en la La conocí en la taberna la vi, me di una copa de vino, me dijo ven a mi mensaje, me dijo vente conmigo, vimos tan viejos cuantos los dos que estaban conocidos, un compañero a San Buarco le di, por recuerdo mi amigo, volveré. Volveré, porque te quiero, hasta tu cuento, volveré, 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 serán mi estrella si tú me esperas, volveré, volveré. Música 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 Música